Excelente, seguimos con más música Esta canción Ahora sí Mi amor, perdita, perdéngalo Porque ¡Cache, chau, para ti! ¡Ey el lichón de su actira! ¡Conquistante, mentira, mentira! ¡Y eso que jazare, hacia arriba! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡La mano hacia arriba! ¡Eso! ¡Hoy habló que los televidentes! ¡Póvenlo! Hace una semana ¡Ey! ¡Oh, que siento! ¡Oye, apunta! ¡Uno, que siento! ¡Uno, que siento! ¡Uno, que siento! ¡Oh, no, que siento! ¡Oh, no, que siento! ¡A la miedo! ¡Uno, que siento! ¡Y lo casamos! ¡Me enamoré! ¡Sí! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Oh, no, que siento! ¡Oh, no, que siento! ¡Oh, no, que siento! ¡Eso! ¡Oh, no, que siento! ¡Eso que los caritenes! ¡Oye! ¡Cómo toma! ¡Cómo toma! ¡Dásele ahora! Soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedir Llenas mi vida de mí Y en otros ojos me enamoré ¿Cómo lo sacan a hablar? Me enamoré ¿Usted? Me enamoré ¿Qué es lo? Me enamoré Y la banda internacional Quiero quitarme ser mi enamorado Yo te prometo amor Amarte solo a ti ¿Qué suena? 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 ¡Muévelo! Hoy escucharé Perú Escucha Latinoamérica Este es tu corazón enamorado Y lo cantamos ahora Me enamoré Me enamoré De ti ¡Enroque los que oricletes! ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¡Muévelo! ¡Muévelo! Yo te prometo amor Amarte solo a ti ¡Arriba la manito! Escuche, chiquito, hoy escúchalo, para el bloque, unicote y la vuestita, 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 la vuestita. ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¿Es así? ¡Arriba la manito! ¡Y el bloque va a ser! ¡Arriba la manito! ¡Rico, rico, rico! ¡Los cari! ¡Sí! ¡Arrico, rico, rico! 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 Báinalo, siéntelo, búselo, así, así ¡Qué! ¡Ya llegó para ti! ¡La medicina! ¡A todos tus sabores! ¡Qué! ¡En la orden y cuadra corría! ¡Y dónde está el bloque trasera! ¡Saltado, soldado! ¡Dónde nos pasamos! ¡Esto! ¡Saltado, soldado! ¡Saltado, soldado! ¡Hijo! ¡Satado, soldado! ¡Saltado! ¡Saltado, soldado! ¡Uno, quinto, set, uno, quinto, pa´verter! ¡Uno, quinto, pa´verter! ¡Escoferro! ¿Recuerdas de mi? Yo soy la que siempre amo No te acuerdas de mí, yo soy la que ayer se marchó Sé que estoy sin el perro, por favor te pedo una vez más Solo me voy a dejar en tu partido, haré lo que me pidas por favor ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Este pasito! ¡Con mi sacra coquera! ¡Oye la bola en tu locura! Dime mi amor, atrás de mí, si te acuerdas de mí Recuerdo que me traes de mí, atrás de mí, si te acuerdas de mí ¡En bloqueo más alberto! ¿Dónde está? ¡En bloqueo más alberto! ¿Dónde está? ¡En bloqueo más alberto! ¿Dónde está? Siéntelo, bártelo, bártelo, ella en Instagram nos tira ¿Y dónde se bloque más al aire? Con la mano se rumba, la mano se rumba Y las palmas arriba Yo soy mucho, con la palma, todo el mundo Con la palma, goza Escúchalo, bártelo ¡Esta lista no se rumba! ¡Muévelo, muevelo! Y no deseo que lo se le den de esta vez ¡Arriba! Con la mano se arriba ¡Eso! La mano para arriba ¡Eso! La mano se arriba ¡Eso! La mano para arriba ¡Eso sí! Uno y dos ¡Eso sí! Uno y dos ¡Eso sí! Uno y dos ¡Eso sí! ¡Eso sí! Recuerdos de mí, yo soy la canción de amor Recuerdos de mí, yo soy la canción de amor yo Sé que es difícil, perdóname Por favor, te pido una vez más Solamente que tú perdí Haré lo que me pidas por tu amor Oye, así, como lo mueve, lo mueve, lo mueve Y lo cantamos todos, tu orgullo ¡Ahora! Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, si te acuerdas de mí Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, si te acuerdas de mí Se que es difícil perdonar Por favor te pido nada más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pido su perdón Suplicaré y lloraré Un rodillo, un rodillo por tu amor Por tu perdón El corazón Por mi corazón Y ahora la botecita, la botecita La botecita, la botecita La botecita, la botecita Uno, y dos, y dos, y tres Uno, y dos, y tres Uno, y dos, y tres ¿Sí? ¿Y cómo se la hará mi mamá? Oye, Jorge ¿Qué? ¿Los suとiggs amables en la botecita? ¿Pod 3 ¿Qué, judío? ¿Qué, judío? El corazón ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Se pone, se pone, se pone, se pone a celebrar Los quito por ti Ven a la bomba Ven a la bomba Ven a la bomba Ven a la bomba Se klaren Señores ¡Se casaron sí o no! ¿Qué ha pasado con Plat cycle? Señores ¡Se casaron sí o no! Para nada ¿Dónde está el bloque que tiene más cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está el bloque más chelero? Sabroso es eso Bueno, este es otro coquilla Disfrutando los éxitos El bloque auténticos cueritos Los auténticos cueritos ¿Dónde están? Allá al fondo, Dios mío Ahora sí Vamos a levantar la manito Arriba, arriba A lo mejor la cerveza A ver ¿Dónde está el varón que tiene la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? El varón de la mancha, el que manda ¿Aquí? Eso, por aquí La dama manda, mira Así tiene que ser Porque este es el homenaje Al rey de la cumbia trófica latina Rojentino ¡Eh! ¡Yo llego, yo llego! ¡Pa' que lenta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Probete! ¡Viva! ¡kiemu! ¡Empeo! ¡ はい%! ¡Y dónde esté lo que más te debe! ¡Sí! Tienes que lloró por tu amor Eso es mentira, mentira Tienes que lloró por tu amor Eso es mentira, mentira Tu mano no se recuerda No me lo voy a olvidar Tú fuiste malo conmigo así Por eso ya no, ya no te quiero Tienes que lloró por tu amor Eso es mentira, mentira Tienes que lloró por tu amor Eso es mentira, mentira Tu mano no se recuerda No me lo voy a olvidar Tú fuiste malo conmigo así Por eso ya no, ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste malo conmigo así Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste malo conmigo así Por eso ya no, ya no te quiero Oye, 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 oye Tú fuiste malo conmigo así ¡Expliéjame! Tú fuiste malo conmigo así ¡A ver, oye, 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 oye! Tú fuiste malo conmigo así Y tú fuiste malo conmigo así kasih bien con la vuelta y cuñon y en lo ves vamos a preserve adore ensions ¡Ojita! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Te he encontrado! ¡Dime por qué estoy soñando! ¡Ojita verde! ¡Te he encontrado! ¡Dime por qué estoy orgulloso! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Se volverá del ingrato! ¡Que me han ocupado! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Muévelo! ¡Dime por qué estoy soñando! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Dime por qué estoy orgulloso! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Se volverá del ingrato! ¡Que me han ocupado! ¡De ti! ¡Para nuestros amigos del bloque! ¡Super amigo! ¡En riva! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Quiero saber! ¡Dime el mocho! ¡Quiero saber si volverá! ¡Quiero saber de presumos! ¡Quiero saber! ¡Que te비en la verdor! ¡Quiero saber! ¡Dime el mocho! ¡Quiero saber! ¡Si volverá! ¡Quiero saber! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Colidad de cocina! ¡Un, dos, tres! ¿Y dónde estamos, Caricera, Isabel? ¡Para bajito, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito! ¡Y ahora! ¡Fue, fue, fue! ¡Con ganancias del límite! ¡Un, dos, tres! ¡Y dónde estamos, Caricera, Isabel? ¡Saltado, centado! ¡Esto! ¡Saltado, centado! ¡Eso! ¡Saltado, centado! ¡Oye, escúchalo! ¡Como lo sabes, pero no! ¡Ojita verde, cojo! ¡Dime por qué estoy sin miedo! ¡Ojita verde, cojo! ¡Dime por qué estoy orgulloso! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Se volverá el engrado que me han ocupado de ti! ¡Ojita verde, cojo! ¡Ojita verde, cojo! ¡Ojita verde, cojo! ¡Dime por qué estoy suciente! ¡Ojita verde, cojo! ¡Dime por qué estoy orgulloso! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Si volverá el engrado que me han ocupado de ti! ¡Ojita verde, cojo! 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 ¡Ojita verde ¡Las necesitas! ¡Voy a escuchar! ¡Las necesitas! ¿Sí? ¿Y dónde está el bloque más calero? ¡Con las manos arriba de los pulmones! ¡Sí! Porque soy pobre me desprecio ¡Porque soy pobre lástima mi corazón! ¡Sí! ¡Oye los pulmones! ¡Esto sí! ¡Uno! ¡Y dos pulmones! ¡Uno! ¡Y dos pulmones! ¡Uno! ¡Y dos pulmones! ¡Uno! ¡Y dos pulmones! ¡Oye la vánica está llenando! ¡Uno! ¡Sí! ¡Que para ti! ¡Yo te doy mi vida! ¡Ay Dios que no me entregues! ¡Es este amor verdadero! ¡Porque dinero no tengo! ¡Solo un corazón sincero! ¡Como lo cuento! ¡Quiero chorar! ¡Quiero gritar! ¡Al mundo de esta injusticia! ¡Porque soy pobre! ¡No tengo! ¡Al ser tu amor verdadero! ¡Me gusta que me quieras! ¡Por mi corazón! ¡Sense! ¡Si! 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 ¡Vamos! ¡Si! ¡Si, dinero no hay amor! ¡Corazón! ¡Dimelo, dímelo! ¡Corazón! ¡No! ¡Y dos pulmones! ¡Y dos pulmones! ¡Sóligida a Trampagina! ¡Y dos pulmones! ¿Y dos? ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres de arriba! ¡Mujeres de arriba! ¡Sí! 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 Y donde esté el bloque más alejo, eh Donde esté el bloque más alejo Sentado, soltando, soltando Esto, soltando, soltando Tiento, lento, soltando, soltando Tiento, santo, lento, santo Eso sí, uno Y dos Uno y dos Uno y dos Oye, la verdad apuntó Nada suficiente para ti Si quieres que te doy mi vida, a cambio que tú me entregues Es tu amor verdadero, porque sincero no tengo Solo un corazón sincero ¡Mómalo! Quiero gritar, quiero gritar, a mi corazón es de injusticia Porque soy pobre, no tengo Es tu amor verdadero, de puta que me quieras Por mi corazón es sincero ¡Oye, no juegas! ¡Toma lo juegas! ¡A tomar, a tomar, la cerveza! ¿Y dónde están las cervezas? ¡Arriba! ¡Las cervezas! ¡Arriba, y arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma 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 t